Bienvenidos al sorteo 6158, estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado 14 de mayo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra, turrastra y listo en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios adquieren en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado, aquí tenemos el número ganador para Cafeterito Noche, es el 2568, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 2568, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y hoy queremos saludar a los apostadores en Filadelfia, recuerden Cafeterito es más oportunidad para ganar.